Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta muy importante. ¿Podemos vivir sólo con las energías renovables? Es decir, ¿podemos cubrir todas nuestras necesidades energéticas sólo con energías renovables? Y no me refiero sólo a nuestras necesidades de electricidad, también todo el resto de la energía que consumimos, ya sea en transporte para desplazar vehículos, ya sea tu coche particular echándole gasolina, ya sea un enorme barco mercante cargado de contenedores para cruzar el Atlántico, ya sean los aviones, ya sea lo que os queráis imaginar, ya sean las necesidades energéticas de la industria, ya sean las necesidades energéticas de edificios, enormes rascacielos o pequeñas casas y pequeños apartamentos. ¿Todas esas necesidades energéticas, que no siempre se utiliza electricidad, sino también otras fuentes de energía, las pueden cubrir las energías renovables? Os podéis imaginar que la respuesta es que por supuesto que sí, pero en este vídeo os voy a dar más detalles y os voy a enseñar por qué y en qué medida. ¿Cómo voy a hacer eso? Veréis, hace un tiempo, el año pasado, estuve en la Universidad de Delft, en Holanda, no estuve allí presencialmente, sino que estuve haciendo un curso online de esta universidad sobre energías renovables. Y en una de las lecciones, como parte del material didáctico de este curso, había un vídeo que ahora quiero utilizar y enseñaros. Lo tenéis aquí. Este señor es el profesor Arnos Metz, el tío es un cachondo, pero ni va a salir él ni voy a salir yo. Lo que voy a hacer ahora es ampliar el vídeo de forma que ocupe toda la pantalla. Eso sí, de vez en cuando veréis que aparece por aquí así una mano o lo que sea, señalando cosas. Es el profesor Arnos Metz y yo lo que voy a hacer es explicaros lo que se ve en ese vídeo para poder así dar una respuesta acerca de la capacidad de las energías renovables de abastecer todas nuestras necesidades energéticas y qué hay que hacer para que eso sea una realidad. ¿Vale? Antes de empezar, eso sí, quisiera recordaros que vamos a hablar en este vídeo de unidades de energía, ¿no? De cantidad de energía. Yo no soy de ciencias, no os voy a dar la definición científica perfecta, pero sí que intentaré haceros comprender que el kilovatio hora, del que tanto se habla, es una unidad que te sirve para contabilizar, entre comillas, energía, ¿no? Entonces, si tú tienes un kilovatio hora en una batería almacenado o si tú consumes un kilovatio hora con un aparato, pues, ¿qué significa eso? Mirad, un ejemplo muy breve, muy clarito, una imagen gráfica que a lo mejor es simplista, pero sirve para que nos entendamos. Si yo tengo una bombilla de cien vatios y la dejo encendida durante una hora, esa bombilla ha consumido cien vatios hora. Si en vez de una bombilla de cien tengo diez, diez por cien, mil. Habré consumido durante una hora, con esas diez bombillas de cien vatios, mil vatios hora. Y mil vatios hora es un kilovatio hora. Esto para que nos hagamos una idea. Vamos a ponernos también en perspectivas un poco mayores. Ya sabéis que los Tesla Model X y Model S con mayor capacidad de batería a día de hoy son los que tienen cien kilovatios hora en la batería. Pues bien, mismo ejemplo. Diez vehículos Tesla de cien kilovatios hora almacenados en sus baterías, todas ellas a tope, ahí tenemos mil kilovatios hora. ¿Qué es mil kilovatios hora? Mil kilovatios hora es un megavatio hora. Mil megavatios hora son un gigavatio hora y mil gigavatios horas son un terabatio hora. Terabatio hora, mucha energía. Ahora entenderéis por qué os digo esto. Lo primero que hay que decir es que toda la energía, de forma directa o indirecta, nos la proporciona el Sol. Y además tenemos también una fuente de energía, la geotérmica, que esta ya sí que proviene de nuestro propio planeta Tierra. Así que sabiendo esto y poniendo en perspectiva la potencia que necesitamos a nivel global para alimentar todas nuestras necesidades energéticas. Esto incluye tanto petróleo como electricidad, como carbón, todas las fuentes de energía. Tenemos una demanda global de potencia energética de 16 teravatios. Esto supone, por supuesto, un consumo total de 16 teravatios hora a lo largo de un año. Pero en cuanto a potencia demandada serían 16 teravatios. ¿Y cómo podemos atender a esta demanda? Bueno, pues los diferentes potenciales. Y no se va a ver en esta gráfica la potencia instalada, sino la potencia teórica, la que se podría alcanzar, que siempre es mucho mayor a la que tenemos instalada. Empezamos por la eólica y vemos que tenemos una potencia de entre 25 y 75 teravatios. Estos 25 teravatios, partiendo por la parte mínima cubrirían perfectamente nuestras necesidades de energía. Lo que pasa es que, ya sabéis, el viento no sopla siempre igual. A veces no sopla nada. Así que habría que tirar de más fuentes de energías renovables para suplir esos déficits. Tenemos la oceánica térmica, que estarían entre 3 y 11 teravatios. Tenemos también la bioenergía o los biocombustibles, que nos proporcionarían entre 2 y 6 teravatios. La hidroeléctrica, que a día de hoy tiene una potencia total instalada de 1,2 teravatios, tiene un potencial de 3 a 4 teravatios globalmente en todo el planeta. También tenemos la geotérmica, con 0,3 a 2, la de las olas, la de las mareas, entre 0,2 y 2, entre 0,3 teravatios. Pero sobre todo, atentos a este gráfico y ahí veréis la enorme diferencia, la energía solar nos permitiría utilizar 23.000 teravatios. Nuestra demanda, el círculo gris, son 16 teravatios. La respuesta está bien clara. La energía solar es el futuro. Lo que hay que ver, por supuesto, ahora es cuántos paneles solares se necesitarían para poder capturar la energía solar necesaria para cubrir todas nuestras demandas, para satisfacer todas nuestras necesidades energéticas. En esta pantalla lo que vemos es cuánto sería, digamos, el potencial por superficie de cada una de las energías. Por ejemplo, podemos ver que la hidroeléctrica, por cada metro cuadrado de instalación, normalmente suele ser un embalse, etcétera, por cada metro cuadrado de embalse inundado con agua, pues tendríamos una posibilidad de generar entre 8 y 10 vatios. Para la eólica, entre 2 y 3 vatios por metro cuadrado. La solar, entre 20 y 30 vatios por metro cuadrado. Y luego el resto de energías, que ahí podéis ver, pues con posibilidades de generar vatios bastante inferiores, salvo quizás la de las mareas, que tiene entre 2,5 y 3,5 vatios por cada metro cuadrado. Pero lo importante de todo esto es calcular realmente cuánta superficie sería necesaria para instalaciones, ya sean de eólica, de solar, pantanos para la hidroeléctrica, etcétera. ¿Cuánto sería la superficie necesaria para poder suplir estas necesidades que tenemos energéticas? Y en esta lección, el profesor Arnos Metz hizo un cálculo, teniendo en cuenta que para 2040 se iban a necesitar unos 4,2 teravatios de electricidad, lo cual se desvía un poco de esta necesidad global energética, combinando todas las fuentes de energía, de 16 teravatios que hablábamos al principio. Pero bueno, para hacernos una idea, solo tendremos que multiplicar ahora por 4 las superficies que empezaremos a ver en el vídeo. Esto es, por supuesto, un ejercicio teórico y además en el mapa van a ir apareciendo cuadrados para mostrarnos cuál sería la superficie necesaria de forma completamente aleatoria. Pero podemos ver, por ejemplo, aquí que en un área de 0,4 millones de kilómetros cuadrados de pantanos, junto con unos 21 millones de kilómetros cuadrados de embalses, digamos desde, no sé si estoy haciendo bien la diferencia entre pantano y embalse, pero no, quería decir presas y embalses. Eso sería lo necesario con hidroelectricidad para suplir la demanda de 4 teravatios. Por tanto, esto no es realista. Para la eólica, veis ahí, 1,68 millones de kilómetros cuadrados. Y para la solar fotovoltaica, solo 0,14 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 140.000 kilómetros cuadrados. Eso lo podemos multiplicar por 4 y nos da los 16 teravatios. Veis, por ejemplo, que luego para la biomasa son 20 millones de kilómetros cuadrados lo que se necesitaría. Esto es completamente irrealizable. Pero estas pequeñas, sobre todo si lo multiplicamos por 4 para cubrir 16 millones, perdón, 16 teravatios, ¿no? Pero en este mapa creo que el mensaje que debería quedar más claro, lo que debería transmitirse es que, si bien es necesaria una combinación de diferentes fuentes de energías renovables, sin duda, la solar fotovoltaica, con tan solo, aquí tenemos 140.000 kilómetros cuadrados, multipliquémoslos por 5, si queréis. Venga, pongamos un millón de kilómetros cuadrados. Imaginaros ese cuadrado amarillo cinco veces más grande. Pues con eso, con esa superficie de paneles solares en el planeta Tierra, tenemos cubiertas las necesidades energéticas de toda la humanidad. Así que el mensaje es clarísimo. Primero, la respuesta es contundente. Sí podemos depender en exclusiva de las energías renovables y eso va a ser más que suficiente para cubrir todas nuestras necesidades energéticas. No solo la de electricidad, sino de todas las fuentes de energías. Eso está clarísimo. Además, la actual tecnología para la solar fotovoltaica, cuyos costes están disminuyendo cada vez más, hace que sea completamente obsoleto y arcaico seguir pensando en generar electricidad con fuentes como carbón o petróleo o incluso gas, que muchas veces se pone un poco como las centrales de ciclo combinado y el gas como una fuente alternativa porque genera menos CO2 que carbón, etc. No, todo eso es pasado. El gas es un hidrocarburo como el petróleo y es una fuente de energía completamente limitada. Se nos va a acabar. Se está acabando. Es ridículo seguir pensando en eso a futuro, seguir pensando que eso va a ser lo que va a suplir nuestras necesidades energéticas el día de mañana. Es ridículo, no tiene ningún sentido. Incluso ya con consideraciones ecológicas y de emisiones de gases de invernadero borrándolas de la ecuación, ¿sigue sin tener sentido que tengamos una fuente ilimitada de energía renovable como el sol? Y sigamos pensando, no, no, vamos a sacar petróleo y gas. No. Energías renovables, solar fotovoltaica, un enorme futuro, un enorme potencial. En serio, el que venga a deciros que hay que cubrir todo el planeta de paneles solares para poder generar electricidad y aún así no llega, está muy equivocado, equivocadísimo. Ya es que nos inundan la cantidad de estudios hechos por universidades y por organismos científicos serios que nos prueban, nos demuestran una y otra vez que la energía del sol está ahí, que supera con creces cualquiera de nuestras necesidades y que los costes de la instalación de paneles solares para capturar mediante los paneles solares fotovoltaicos, esta energía que nos trae el sol, son cada vez menores y es cada vez más factible y más fácil. Además, cuando no hay luz, porque de noche, tenemos baterías. Y si no, de todas formas, como bien he dicho en el vídeo, como bien dijeron en el curso de energías renovables, no hay que depender de una única fuente, hay que hacer una combinación de diferentes tipos de energías renovables, eólica, hidroeléctrica, solar, biomasa o en cierta medida, aunque poquita, no me gustan mucho las consecuencias sobre la agricultura, deforestación, etc. En fin, no me quiero enrollar mucho más. El mensaje tiene que ser muy claro. Solar, la energía solar es el futuro. Cumple perfectamente con todas las expectativas, cubre perfectamente todas las necesidades energéticas, es más barata y no contamina. La fabricación de los paneles sí que contamina, por supuesto, pero inmediatamente a las pocas semanas de haberse puesto en servicio los paneles fotovoltaicos, has ahorrado más gases de efecto invernadero que durante el proceso de fabricación. No hay pegas, en serio, esto es el futuro, no lo dudéis. Así que, este es el motivo por el cual yo siempre digo que hay que pasarse a la movilidad eléctrica, pero no movilidad eléctrica alimentada por centrales de carbón. Por supuesto, junto con la movilidad eléctrica hay que acelerar la transición de las energías renovables. Así que ya lo sabes, ¡pásate a lo eléctrico! ¡Aú!